Javier Torres Ya lo dice en el corrido que cobría justo cuenta Siempre me ven en comando como si estuviera en guerra A veces por carretera, también por terracería Se miran las camionetas empolvadas por la sierra Mi equipo es seleccionado, no se anden palabrería El problema soluciona, pueden dar hasta la vida Dicen que tengo enemigos, pero cada día son menos Con mi famoso cuchillo, le sigo cortando el cuello Me han emboscado los contras, también me busca el gobierno Nomás soy en M1 y quieren salir corriendo Montado en un buen caballo, buen camioneta de lujo Seguido a Luan de Miral, a Manuel Clave M1 Música Música